8 de septiembre 2019, estamos en San Cristóbal, disputando el memorial de José Menéndez. Segunda semifinal, segundo set. El primer set lo han ganado 12-10, Raúl y Roberto. Están jugando contra Oscar y Roberto. Están jugando contra Oscar y Roberto. 2-0 para Oscar y Roberto. Están jugando contra 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 Oscar y Roberto. ¡Abre uno! ¡Abre uno! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Abre uno! ¡Más! ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Acaba de pedir tiempo muerto Roberto Roberto Rodríguez. 3-1 para Óscar y Roberto, después del tiempo nuevo. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. 4-1 después de este fallo de Raúl. Roberto Rodríguez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!